Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. ¿Qué tal? Una de las instalaciones que han realizado es la instalación de 33 puertes USB en 400 unidades, así como la implementación de 5.300 que, aunque aún están conectadas al C4 ni al C5, se buscará que próximamente se puedan enlazar. Por complicaciones relacionadas con coronavirus, el alcalde Juan José García López fue hospitalizado. Esto se confirmó a través de un comunicado que se emitió a través de redes sociales. Apenas el martes pasado, el alcalde penjamense confirmó haber dado positivo a COVID-19. Aunque autoridades han pedido a los paisanos migrantes no regresar a sus lugares de origen, algunos ya están, al menos en Guanajuato, desde hace dos semanas. Arturo Muñoz, delegado de Duarte, señaló que en esta comunidad, durante este año en pandemia, han estado regresando varias veces al año. Durante el foro virtual Bienvenido Paisano en Guanajuato, nos cuidamos todos, Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante, comunicó este exhorto que proviene desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Gracias!